Bueno, lo de hacer este programa en la Universidad Loyola, porque no podía ser en otra, o sea, todo apuntaba que tenía que ser aquí, ¿no? Conocí a muchos alumnos que tenían un grado de satisfacción altísimo, conozco a profesores que están impartiendo clases en esta universidad y conozco a personal que trabaja en la universidad, ¿no? Entonces, no lo dudé, o sea, llega este programa en un momento que a mí me apetecía especialmente y que necesitaba, que tenía la necesidad, entonces no lo dudé un segundo, ¿no?